Bien compañeros, vean, acá, Diosque y Mobiliario, acá se trabaja todo lo que es cerrajería en general, trabajos en acero, pintura al horno, estructuras metálicas, policarbonatos, mantenimiento, construcción de cocinas industriales y lo más importante, que vamos a tener ese gusto inmenso de saludarle a este gran emprendedor. Mira, acá puedes encontrar todo tipo de ventanas, pasamanos, estructuras metálicas. Compañeros, buenas tardes, ¿cómo ha pasado? Oiga compañero, la empresa en realidad está capacitada para ser las mejores estructuras del centro del país. Y para nosotros, qué placer. Bienvenido a Ecuadorianos Triunfadores, compañero. Un saludo a todos los que escuchan a... Correcto. En YouTube y en todas las redes sociales. Oiga compañero, pero cuéntenos, yo quiero de primera mano, ¿qué nomás se trabaja acá en la empresa? Para que la gente conozca y más que todo los productos que se realizan acá completamente garantizados, porque ustedes son expertos en mobiliario. Todo tipo de mobiliario, compañeros. Sí, así es. Nosotros trabajamos todo lo que es en hierro. Y además, amigo, que hacemos los trabajos en acero. Por favor. Entonces, nosotros aquí le construimos todo. Hasta incluso los furgones que desean carrocerías metálicas. Por favor. O sea, es decir, compañero, para la empresa no es difícil la construcción de un coliseo, una estructura metálica, todo lo que es el sector, la parte inmobiliaria de las empresas, inclusive en la parte de lo que es carrocerías de vehículos, todo. ¿Con quién tenemos el gusto, compañero? Orlando, equipo de la zona. Don Orlando, felicitaciones, compañeros. Aquí en la empresa se ve el profesionalismo, la capacidad, la experiencia, pero no quiero terminar ahí. ¿Qué está haciendo en este momento, don Orlando? Estamos haciendo una pequeña... Ah, ya, esa estructura. Una pequeña... Curita para una camioneta doble. Por favor. Bueno, compañeros, no quiero terminar ahí esta entrevista. Yo me voy a pasear por la empresa indicándoles esas bellezas que se trabajan acá. Si usted considera, don Orlando, para que me acompañe, vean, compañeros. Estas estructuras son puertas hechas acá en la empresa. Mira, acá se cuida... Lo primero se cuida los materiales, don Orlando. Y mira, qué hermoso. Las dimensiones son exactas solamente... Y también el derecho a la instalación, ¿no? Vean, compañeros, qué hermosas estructuras. Vamos a tener ese gusto. Vamos a saludarle a la segunda generación de acá de la empresa. Compañero, buenas tardes, de ecuatorianos triunfadores. Dios le bendiga. Oiga, compañero, sabemos... Bueno, él es el compañero, el hijo del compañero del emprendedor. Oiga, Mirey, le voy a decir algo especial. La garantía de la empresa es la experiencia y utilizar buenos productos de mejor calidad. Y ya les voy a enfocar una calidad de portones que se hace acá excelentes, compañero. Claro. La calidad primero, la experiencia de mi papá por los tantos años que tiene la empresa. No, lindo, lindo. Y la garantía es que la segunda generación también está comprometida con el desarrollo y crecimiento de la empresa. Dando un servicio excelente, ¿no? Claro, ya aprendiendo lo que mi papá sabe. Por favor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Dani Renquipo. Dani, felicitaciones. El éxito para ti y para la empresa, ¿no? Muchas gracias. Vean, compañeros. Es excelente. Acá el compañero nos va a indicar algo más especial. No sé, vean. Acá somos expertos en sueldas. Los diseños, en el caso de los diseños de los modelos de estructuras, puertas, compañero. Todo lo que necesite el constructor, bien acá se lo diseña, se lo inventa, se lo crea, se lo emprende. Con tal de que un cliente se vaya satisfecho, ¿verdad? Así es. No, qué lindo. Está aquí. Viene y nos visita y tranquilamente le damos el precio. No, excelente. Les quiero indicar algo que en realidad me encanta mucho. Después de indicarles esta estructura. Venga, compañero. Tengo algo. Bueno, hola, mijo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vean. En cuestión de seguridad se utilizan las mejores chapas para las seguridades de estas puertas que se las fabrica acá mismo. Esto me llama la atención, vean, compañeros. Acá somos expertos. Por ejemplo, eso es lo... Es una cocina industrial. Y bueno, les comento lo importante que mira. Tiene diferentes usos. Los modelos son prácticamente nacidos acá. Son modelos originales. Mira. Tranquilamente, acá tenemos horno también, compañero. Es una cocina industrial. Es una cocina industrial, compañeros. Multiusos, mira. Por ejemplo, acá tiene algunos usos. Y también hablamos de lo que es el servicio de hornado. Aquí está. El horno panorámico, mira. Aquí tranquilamente ingresa un chancho, compañero. Sí. Por favor, mira. Qué hermoso. Felicitaciones. Y mira. La misma cocina tiene para las chapapas. Por favor. Mira, qué hermoso. Para el asador de los cuyes. O sea, mira. Es una cocina industrial multiusos. Quiere hacer un besadito de aquí. Por favor. Qué lindo. Qué lindo trabajo, compañero. No, excelente. Mira. Ahí está. Aquí tiene la patilla para todos. Para los asados. Ahora, lo importante, compañeros, que yo te indico este modelo de cocina industrial. Pero si tú tienes un trabajo, por decirte, en un restaurante, también se puede diseñar de acuerdo al ambiente que esté en la construcción, ¿verdad? Oiga, compañero. Para mí un placer inmenso. Hoy, este momento, denles el nombre de la empresa, compañero. Para que nos visiten. Se llama Yosge Mobiliaria. La dirección, por favor. Estamos en San Felipe, la ciudadela universitaria. Y algún WhatsApp o convencional para que se comuniquen los clientes, porque esto se queda en Ecuadorianos Triunfadores, que registra a todos los mejores, los excelentes ecuatorianos a nivel del país. Se pueden comunicar al celular al 0995-137-057. Oiga, compañero, le quiero decir algo especial. ¿Usted nació para triunfar? Aquí estamos desde Ecuadorianos Triunfadores. ¿Ciudadano de Cotopaxi, de La Tacunga, usted? Sí, claro. No, qué lindo. Bueno, compañeros, para mí un placer. Bienvenido a Ecuadorianos Triunfadores, compañero. Para mí un placer registrarles esta empresa. No me queda más que agradecerles e invitarles a las personas. Mira, te indico antes de irme, mira esas estructuras. Esos portones ya están solamente en entregar, ¿no, compañero? Mira qué lindo ese modelo, ese labrado, prácticamente para una residencial. Es hermoso, hermoso el trabajo. Yo diría que acá se utilizan los mejores materiales y también tiene el trabajo encomendado. Tiene un dote artístico, un talento artístico. Sí, aquí hacemos todo lo que es en hierro, por favor. No, qué lindo. Y ya no hay de esos herreros. He visto uno en Río Bamba y hoy veo acá en Cotopaxi, La Tacunga, Ecuador. Oye, compañero, para nosotros es un placer. Cualesquier cotización, cualesquier proforma o información acerca de los precios, materiales que se utilizan o modelos de construcción, ya sean pasamanos, verjas, ventanas, portones, inclusive portones automáticos, compañero. Sí, aquí se les automatiza todo. O sea, es decir, la empresa está automatizada y tiene las especificaciones. Pues, hizo 9001, ¿no, compañero? No, para mí un placer. Le dejo el canal abierto, compañero, para que se despida. Muchas bendiciones. Repito, usted nació para triunfar. Sí, muchas gracias a todos los que siguen el canal. Un abrazo sincero y que no se olviden de Dios, como viera, que estamos para hacer más. Recuérdenles la dirección, por favor. Estamos en el barrio San Felipe, a más o menos a unas cuatro cuadras del Mercado Mayorista. Estamos en la Ciudad Universitaria. O si no, que les llamen a... Repito, directamente a mi celular, al 0995-137-057. Bendiciones. El éxito para usted y muchos años de vida y el éxito, el éxito. Bendiciones. Chao.